La abejita soy, tan ocupada estoy Vuelo por los campos, mirando a las flores Na, 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 na Hago mi trabajo recogiendo el polen Na, 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 na La abejita soy, tan ocupada estoy La miel es mi tesoro, la hago con decoro Na, 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 na Hago mi trabajo recogiendo el polen Na, 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 na La abejita soy, tan ocupada estoy La abejita soy, tan ocupada estoy Du, 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 du Dulces, 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 dulcesces, soy una mosca muy golosa dulcesces, soy una mosca muy golosa dulcesces, me bebo la sopa estoy como loca, soy una mosca muy golosa dulcesces, me bebo la sopa estoy como loca, soy una mosca muy golosa dulcesces, dulces, 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 dulcesces, dulces, dulcesces, soy una mosca muy golosa 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 dulcesces, me bebo la sopa estoy como loca, soy una mosca muy golosa dulcesces, dulces, 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 dul Soy una mosca muy golosa dulces test Por la mantequilla me acerco a tu carilla Soy una mosca muy golosa dulces test Dulces, dulces, dulces... Soy una mosca muy golosa dulces test Soy una mosca muy golosa, dulcesces, comiendo las migas me lleno las tripas, soy una mosca muy golosa, dulcesces, comiendo las migas me lleno las tripas, soy una mosca muy golosa, dulcesces, dulces, 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 dulces. Volando, volando, aquí tengo la de tu oreja, no puedes cogerme, no puedes. Soy una mosca muy golosa, dulces tres, soy una mosca muy golosa, dulces tres. Me bebo la sopa, estoy como loca, soy una mosca muy golosa, dulces tres. Me bebo la sopa, estoy como loca, soy una mosca muy golosa, dulces tres. Dulces, 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 dulces tres. ¡Fes! ¡Fes! Vamos al so, 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 vamos al so, 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 vamos al soooo. Vamos al zoo, zoo, zoo En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Están jugando con sus colas Y jugando en los pires En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Los loros chían ruidosamente P-P-P-P-P Los loros chían ruidosamente Pri, 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 están chiando y gritando Por galletas y helados los loros chían ruidosamente Pri, 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 vamos al sol, 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 vamos al sol Los elefantes beben con sus trampas Glú, 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 los elefantes beben con sus trompas Glú, 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 los elefantes usan sus trompas Para beber el agua los elefantes beben con sus trompas Glú, 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 las sirenas se están riendo Ji, 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 las sirenas se están riendo Ji, 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 nadie sabe por qué se rían Y las sirenas siguen riendo Las sirenas se están riendo Ji, 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 vamos al sol, 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 vamos al sol, 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 vamos al sol Vamos al sol, 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 vamos al sol, 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 vamos al sol, 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 sol Gracias.